hola pfóbicos bienvenidos al 2024 de rocket lemon estamos con javi hola con jesús hola qué tal primera vez además que se presenta la editorial porque sí que habéis estado ambos habéis estado por aquí sí pero es la primera vez que hacemos una presentación un 2024 en este caso así que vamos a hacer un buen repaso ahora que ya hay varios títulos pues parece que la cosa va en serio por ahora sí son muchos juegos de norma hemos venido para juegos concretos campañas de crowdfunding y tal y si a partir del quinto ya no es casualidad ya funciona la cosa son dos personas y medio así que vale sí eso es lo primero que quería preguntar que iguales quienes formáis parte de la editorial ahora mismo pues formamos parte de la editorial ana ana marco este hombre javier javi y yo hasta la vista y que es y de qué se ocupa un poco cada uno menos la parte de dibujos diseño y tal bueno en diseño también estamos con un papel y de aquí pero bueno es que tenéis esto que determinados proyectos también hemos contado con diseñadores concretos para ese proyecto está por ejemplo como josé soto en delica y algunos otros ilustradores como maroto en rabi y desde en los últimos proyectos está una amiga nuestra desde hace tiempo que ya ha pasado la fase que es blanca blanca santamaría que ha currado en varias de las novedades diseñando maquetando y tal vale vale si o sea que somos dos y medio tres y medio más o menos dos y tres cuartos pero entonces tú que te ocupas de que te ocupas más te vuelvo a preguntar de pues porque habrá cosas de casi todo lo que son números llamadas eso eso me refería comercial un poco en la tarjeta que nos hicimos para ir a ese en este año hay que pasar la cosa se se profesionaliza no sabía cómo definirme y ya nadie dijo funderán feo y yo funderán feo vale y en tu caso porque también vas a hacer un montón de cosas ha hecho un montón de juegos y claro pero aquí concretamente en rockerlemon yo aquí en rockerlemon estoy sobre todo con temas de relación con medios redes sociales escucharle pero que consume mucho tiempo eventos y atupe y tal y demostraciones a muerte entiendo que cuando a la hora de desarrollar juegos porque vosotros hagáis sobre todo juego propio lo hacéis un poco todos claro también bueno depende del juego claro o sea intentamos echarle el ojo a juegos que estén que estén formados que estén ya formados o sea que estén ya bastante bien que no requieran muchísimo así que sí que requieren pero pero bueno que también depende de que depende del proyecto también depende del proyecto un poco de desarrollo siempre tiene que haber siempre que lo hacemos entre todos un poquito pero eso que vamos ahora mismo como una historia pequeña pues somos todos un poco hombre orquesta bueno ahora volvemos otra vez al origen porque claro vamos a empezar por por cómo surgió todo esto primero surgió como por un juego o surgió con la idea de ya tener una editorial también rockerlemon de dónde viene lo podemos hablar pero claro claro pues el origen surgió como un juego realmente su juego como como ripa para jote que fue nuestro primer juego que un juego nosotros decimos que un juego 100% murcianico un juego de batallas escaramuzas de combate magia de conseguir puntos de victoria una mezcla entre algunas veces lo tiene entre muskín por el porque más y más más gamberrete y tal y magic porque bueno magic a veces para los mayores pero porque invocas criaturas para hacer no sé qué no sé cuánto y era un poco una una idea loca o sea ana sí que estaba a su curso ana siempre ha estado trabajando pero yo no entonces tenía empecé a desarrollarlo apuntando ideas en un cuaderno y poco a poco fue surgiendo lo típico que todos los autores o todos los editores que han empezado y tales comenta no pues en los juegos con los familia los colegas y les gustaba mucho por eso empezamos a darle vuelta a moverlo por feria a moverlo por eventos y tal y asociaciones de murcia porque final el juego de claro es de murcia y me estás bueno pues eso que iba funcionando y que si lo dices ya no no pero brutal es brutal y a ver cómo haces donde es pues eso que ahí ahí nació el juego dijimos oye pues en ese momento estaba creo que fue cuando empezó virus por ejemplo fue porque eso ya pasó años ya sí exacto sí empecé cuando de repente virus estaba en el mercado tratada no sé era como a qué guay tal empezó todo a crecer no entonces nos pusimos a trabajar en ello decidimos que vamos a hacer un crowdfunding estuvimos dos años para hacer crowdfunding porque también lo iban compaginando con currillo y cosas y no y al final salió salió súper bien y al año siguiente empecé a ver prototipos empecé a ver que había muchas ideas y dije oye yo venga voy a intentar voy a ser editado y no y eso y desde ahí empezó ya no paró no si desde entonces la verdad es que alguna creo que alguna vez también lo he dicho incluso aquí desde que empecé empezamos con el primer juego o sea al menos entre inicialmente en ello como como primera primer curso de la empresa de la historia pues estamos ahí con eso en nuestro trabajo principal ahora ya en qué momento llegó a convertirse en trabajo principal después del primero hubo que esperar un juego más sí de después durante el primero o sea tuvo mucho éxito también entiendo que a nivel claro a nivel a nivel regional a nivel regional pero sabíamos o sea yo al principio decía no yo no salgo de murcia pero había que salir de ello hay que salir de ello que realmente ya a día de hoy ripos para jotes no hay murcianos que no tienen toda la casa tiene uno los jugones puse jugones los de la gracia por la gracia y todos los murcianos que están por ahí dispersos por españa tienen todo un ripos para jote por la nostalgia y por la risa no ahora lo veremos de todas formas un poquito pero quería preguntar el si se sabe más o menos o sea yo entiendo que lo sepáis número de copias más o menos que hay colocadas en murcia del juego pero unas 15 mil más o menos más la expansión que la mitad echarle más o menos pero está claro está súper bien está muy bien que vive mucha gente y tal está bien está bien entonces eso dio para hacer una pequeña base y a partir de ahí creciendo y hasta ahora vale quería sacar otro juego que o todos los que sacaste también de los primeros ese fue el segundo sí segundo vale el segundo el este mal trago que sigue un party que llama la atención la pegatina que le ha expuesto así hay que fliparse no todo el mundo puede decir eso es claro que 100.000 mal trago a ver como si vos por nada mal trago igual que con riva barajote empezamos poco a poco y y nada a la gente le molaba en un partido súper sencillo así y tal y conocí a jose en efectivas de córdoba hace como cinco años al auto jose manuel se agradeció 100% estará contento con los en algún producto y juego relacionado para porque hay mucha gente que le tiene mucho cariño para seguir un poco la franquicia vamos a decir claro 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 el mundo mal trago y eso y en nuestro juego conseguimos ahora lo tenemos en argentina lo tenemos en polonia dentro de poco en corea en américa o sea que donde ha vendido más entiendo que en españa en españa y después en polonia en polonia si en españa un 80-85% de los de las más de 100.000 claro eso entiendo que sigue en españa sobre todo pero me sorprende lo de polonia bueno españa con latinoamérica también está contando también todo lo hablas en méxico méxico sobre todo y después en méxico me gustó mucho cuando hemos estado en méxico funciona funciona guay y en chile también y tal sí 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 y cuál sería el secreto un poco porque no es un secreto porque sólo no sería secreto pero como ha surgido como sea como se ha conseguido llegar a hacer 100 100.000 copias después pues no sé a la gente yo creo que yo creo que un juego un producto para o sea puede gustar a todo el mundo pero no entiendo no es un no sé no es un terraforming más no es para jugones no es es un producto más sencillo más familiar más un party un party y si te gusta salen muchos salen muchos partes a lo largo del año de más menos calidad es entonces haya bien trabajo detrás cuál ha sido un poco ese trabajo ha sido visitar mucho en el juego que un juego muy sencillo de reglas es muy bonito porque la portada espectacular el arte que hizo anamarco es sensacional está tematizado que no un parte así abstracto sino que es como la magia de los goblin a los niños les hace muchas veces por el tema a los goblin tal a los adultos también porque los goblin nos gustan a todos o sea es como tiene como todo la mezcla y no te olvides que estuve un año claro y luego también el tema de la promoción que estuvimos haciendo en muchos eventos que siempre ha estado José con nosotros haciendo muchas demos entonces al final un juego que llama mucho porque tú ves estar en un evento con tantas mesas pero ves que esa mesa está todo el mundo riéndose descojonándose entonces te llama claro de hecho de hecho fue la primera sensación con el juego cuando lo conocí a José en Córdoba yo estaba yo estaba con un proto mío yo con un prototipo abstracto ineditable yo creo bueno bueno a Ana le mola algún día le daré una oportunidad pero yo veía en la mesa al lado a José y a cinco o seis más partiendo ese lojete y digo que chulo tal y nada y fuimos para allá a jugar y el otro día José cenando en Córdoba me lo decía porque cada año vamos a Córdoba y aniversario recordáis un poco el momento del día en el que nos conocimos y todo eso y estábamos cenando y decía y de repente y me dice yo aquel día decía porque este tío me pregunta tantas gilipolleces porque porque me pregunta cuántas cartas tiene el juego cuántos conjuros cuántos no sé qué y claro yo estaba haciendo estás haciendo mis movidas no en plan de esta carta no me gusta esta carta si es capaz de quitarla pensando en editarlo porque tiene siete jugadores podría tener diez no se movía así y nada bien y de ahí salió entonces entiendo que aparte es un buen producto que lo es buen precio bien editado y todo habéis hecho un trabajo enorme también de moverlo sin parar sí 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 a la gente que le gusta le gusta le tienen su cariño creo que nosotros somos de los que nos pateamos España entera si vais a todos los eventos vamos a todos los que ponemos grandes pequeños a veces ponen una balanza y dices pero bueno si en este caso compensa como nos gusta disfrutamos y al final eso hace que la gente conozca los juegos y al final todos los juegos estos pequeñitos tienen que conocerse de hecho a día de hoy fíjate 100.000 copias vendidas pero este fin de semana en Córdoba había gente que le preguntaba y decían que no lo habían conocido y no lo conocía claro es eso es eso hay que patear mucho es un trabajazo también y cuesta dinero son mucha hora es mucho burro ahora los lunes son más peores volver el lunes después de la feria y ponerse a trabajar otra cosa que os quería preguntar es la línea editorial ahora la veremos porque vamos a ir viendo todos los juegos que habéis sacado hasta ahora incluidas las novedades evidentemente pero seguís una línea editorial yo creo más o menos clara por lo menos en cuanto a formatos de juegos sí de juegos familiares juegos con un formato precio así un poco más pequeñitos tal vamos experimentando con alguna cosilla que de momento en 2025 un wargame no vamos a sacar bueno nunca se sabe un wargame de goblins en el espacio yo lo veo no se sabe otra cosa es vender 100.000 copias igual cuesta más igual está más complicado ¿cuál es la última feria que habéis estado? ¿Córdoba habéis estado? Córdoba ayer o sea habéis venido hace nada hace nada sí 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 Córdoba pasó por agua pasó por agua salió bien la cosa al final sí hubo espacio suficiente sí hemos tenido muchos autores entre ellos Tori y Jaime que ahora luego igual aparecen igual igual viene sorpresa estamos escondidos estamos escondidos spoiler que se lo han currado se vienen con nosotros y se lo han currado un montón y de hecho lo digo ya tanto de las tres novedades que tenemos ahora Focu, Gestrudis y Dino Fiesta que ahora lo vamos enseñando estos son los dinosaurios de Dino Fiesta están ya de fiesta están de fiesta Dino Fiesta Dino Fiesta y Gestrudis han sido soldados o sea agotados las copias que llevaban en la feria y joder se han vendido bien y ha gustado bastante y eso te acuerdo estuvo pasado por agua pero al final la gente quiere jugar quiere eventos sí la gente estaba jugando o sea es que hubo un momento que empezó a yo ver y había con dos paraguas jugando no sé qué estaban haciendo pero estaban con dos paraguas alguna foto de eso sí 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 también es verdad que tampoco llovió tanto que la gente estaba asustada el sábado llovió un rato el sábado llovió un rato es que como somos del sué enseguida que llovió un poco ya nos asustamos pero no fue bastante gente se redujo todo un rato que la gárgola echaba agua redujeron mesas redujeron el aforo porque fue menos gente pero sí que es verdad que las mesas estuvieron todo el rato jugando sin parar y la gente se fue improvisando y viendo lo que se podía hacer entiendo que es uno de los eventos más importantes del año ¿cuáles serían los imprescindibles? a ver si lo queréis decir porque no sé si para nosotros las leds que este año no se ha podido hacer las leds Córdoba ahora Interocio yo creo vamos y Dao en Barcelona y bueno y para nosotros es Murcia Serremanga es Murcia Serremanga que es como un tratero hay un poco de publicidad que igual Murcia Serremanga que es el salón manga de Murcia que como estamos allí de Editorial Forever Alone Murcianico a finales de noviembre a finales de noviembre claro la petamos allí en este año cae juntos pero solo vais en Murcia Juega digo que te oiga en Murcia Serremanga pero solo vais vosotros de Editorial al Serremanga bueno nosotros PIV que también son Murcianos y alguna vez han venido Boquerón que son colegas entonces vienen a nuestras casas y tal claro pero tenéis ahí el monopolio entonces a tope claro se juega mucho nosotros metemos ahí para que crezca pero poco a poco es que a ver nos gustaría que fuera más grande lo que para que estamos intentando con la organización que crezca un poco la zona de Juegos de Mesa pero al final nos ponen como no es el fuerte del evento nos dejamos un rincón pequeño que a la gente le va gustando pero son cerraicos de mollera y no quieren más estamos hablando de pelea no son gente maravillosa no si pero pero poco a poco me va a llegar el clip ya verás me va a llegar el clip y luego me suena algo de la Mega XP eso es en México en México igual cuando queráis Mega XP ah vale no es que vayáis que os inviten aquí un poco claro no hemos podido ir todavía claro es que aquí más el guillete todo es dinero y hasta ahí aceptamos invitaciones si lo que es invitaciones claro si estáis dispuestos gracias a ver un palé de juegos nos metemos ahí nos precintamos podéis ir dentro en el barco una aventura pues vamos a ir repasando si queréis porque seguiremos conociendo la historia un poco de la editorial pero ya con juegos ya que hemos hablado un poco de ellos los enseñamos hay unos cuantos ya veréis empezamos por los dos este siempre fue así o ha habido reediciones cambios o ha habido ha habido varias pequeñas o sea no sé yo no lo he conseguido una reedición pero sí pequeñas matizaciones de correcciones de algunas cartas de pequeñas fallas por ejemplo en la expansión la primera tirada de la expansión no ponía expansión aquí o sea sí por detrás pero aquí no y por ejemplo en tiendas más grandes como Fnac y estos lugares cada vez que he hablado con los vendedores me decían la gente se lo compra y al día siguiente vuelve y lo devuelve porque piensa que es el básico porque la caja es más grande porque el otro es más pequeño como que esto trae más claro dicen ven la caja grande la ven más barata y dicen pues para adelante el básico es el pequeño y la caja es más grande con menos cartas de la expansión para poder guardar todo como decían un juego de combate en el que aquí tienen la fuerza de los personajes y pueden ayudar en defensa o ataque la recompensa que lleva al eliminarlo y después tienes que ir utilizando personajes del folclore murciano a ver presentanos alguno para los que no estamos muy puestos yo he estado en Murcia de hecho estuve yo tengo un primo estuve en una party de estas que hubo que hay hay una conocida la lan party ahí fui sí esa es la parte ahí fui y pasé por PC Componentes también aproveché personajes históricos como el rey lobo salcillo juan de la cierva las tortugas moras ninja claro las típicas murcianas por supuesto las tortugas moras ninja es una movida mía que son las tortugas moras vale que adoptan y tal son ninja porque todo el mundo tiene su casa pero nadie tiene vale están ocultas en la aldea oculta de la hoja te aparecen por casa claro y la verdad es mejor que tienes que ir conquistando los territorios de Murcia como por ejemplo la catedral el castillo de Monteagudo etcétera y pues no es de combate de risa de Murcia pero le dijiste que cito Magic nunca ha sido lo suficientemente complicado como para que la gente más casual entre pero es sencillo es sencillo de mecánica es muy sencillo la complicidad es porque tiene la diferente de los millos que pueden hacerse y tal que igual hay alguien que no toca un juego en su vida y dice ostras pero no han entrado sí sí entran por el tema del humor y Murcia y tal pero sí que es verdad que sí que tiene una capa de complejidad que tiene una pequeña capa de complejidad que las dos primeras partidas te cuesta pero la tercera ya va más fluido y lo bueno es que al tener tantas cartas pues tiene mucha variedad y es muy rejugable aparte con la expansión que le mete también cartas nuevas especiales y tal pues al final hace que sea un juego a los que le gusten este tipo de juegos les encanta le echan pimentón a la pizza el paparajote es un limón no el paparajote es una hoja de limonero bañada bañada en masa y frita como si la hoja también está súper crunchy vale está bien para aprender un poco también es esto de aquí no este es un poco feo porque es mutante este ha salido mal este es el rey que es perfecto luego está la princesa la reina el jinete todo todo lo que se te ocurra no se come la hoja están diciendo será raro quien lo ha hecho no tiene ni idea hay alguien que se coma la hoja no tiene ni idea no tiene ni idea no tiene ni idea o sea el tinto que va por gustos o que no se hace ya si si es por gustos si te gusta la hoja depende es raro hoy en día es raro tú puedes hacer lo que quieras el mundo es libre ya uno se come lo que quieras es lo típico que vas ahí te lo dicen te hacen el bacilli y tú te lo comas de hecho te lo hacen vale y tú fueron por los primeros con esto se inició todo ahí arrancó todo el tema aquí arrancó todo y se sigue vendiendo sigue reimpiciendo si tiene un nivel de venta más bajo ya lo tiene todo el mundo en su casa pero sigue tirando si las 4 o 5 tiendas de lo que es la región más potente FNAK este tipo de tiendas más grandes ahí sigue estando ¿no? y aquí vienen los dos versales estos son los dos versales de la editorial después de Ripa Parajote claro o sea sería primero mal trago entiendo ¿no? sí primero mal trago y después Rabi que es de este de Javier Martínez que es este ¿dónde es? que es este de Lorena a pesar de que alguien crea otro nombre y lo traba por Bambino está súper guay además de Arsic y aparte mira el arte espectacular de Marudo y Bambino Monkey con los Rabis que molan un montón ¿estos temáticamente qué ha pasado? ya nos lo explicaste en su día pero que tengo que leerlo los jugadores somos los guardianes de la huerta que son estas cartas de aquí las cartas de los robots que tienen que defender a pueblo hortaliza de la invasión de los Rabis que son los conejos zombie imbundantes que se despiertan cada primavera con hambre de verduras frescas y nada es un tower de Fener que los jugadores tenemos que ir defendiendo nuestro camino de la invasión de los Rabis y lo guay que tiene es que cuando eliminamos los Rabis activan diferentes efectos que pueden ser pues te eliminan un Rabi de al lado este que es de los que más le gusta eliminar a la gente porque manda los Rabis de tu camino a otros jugadores vamos que aunque seamos todos guardianes son de puteillo si un juego de puteillo me gusta mucho a los chavales al público casual y por delante son los Rabis cuando eliminamos le damos la huerta y se convierten en las armas que son los que utilizaremos eso es luego lo que añades a tu para atacar a los Rabis claro y tienes armas especiales etcétera ya eso un juego de puteillo con mucha interacción que bueno un montón y aparte tiene modo solitario que ahí me gusta me gusta decir que cuando tus amigos se cansen de jugar contigo porque lo estás puteando pues por lo menos juegas solo y le sigues haciendo un ping a loco no lo tienes que poner en el Wallapop lo sigues jugando está bien eso lo sigues jugando y el modo solitario pues se convierte en un tower de fun un poco más clásico en el que tú defiendes tres caminos y es por jugar estratégicamente para que no te entre para que no te entre no te lleguen los vale y mal trago pues el juego de pociones de goles para ver si alguien no conoce mal trago que lo diga como de Bidichat es que todavía hay gente que tenemos aquí los diferentes conjuros básicamente cada jugador tiene un goblin delante suya que tiene una serie de características como son pues tienen cuernos tienen tirantes etcétera y tenemos las distintas pociones pues ahí empieza la partida siempre con tres verdes y una morada si te bebes la verde no pasa nada si te bebes la morada pues te mueres y entonces por juego va de ir sacando cartas por ejemplo beben todos menos tú pues toma ves como dos bebés y te ríes un montón es un poco rollo una ruleta rusa es una ruleta bruja una ruleta bruja pues beben los goblin sin cuernos pues todos tienen que beber etcétera y pues tiene mucha interacción luego tiene también la gracia de los conjuros de estos típicos de beber el primero que diga sí el primero que diga no entonces pues pero no es beber de verdad que son cartas claro habrá sitio de familia o grupos de colegas que es inevitable o sea claro pero esto a ver como monitores de juegos familiares tenemos que decir que no es un juego para beber que no es de beber que no hubiera quedado en su casa y metan las reglas caseras claro igual lo parecía pero que esto podría ser cartos explosivos pero ya está pillado y está más feo ¿sabes? de hecho hemos recibido alguna vez algún correo de gente diciendo que vaya mierda el juego para beber que no es tan a que se creían de verdad que era de sí a ver tú puedes tú puedes hacer lo que quieras tú puedes hacer lo que quieras pero al autor no se lo puedo decir ¿vale? porque porque no le mola no y a mí tampoco la verdad o sea de hecho yo creo que con el público que más funciona al menos en tiendas familiares y tal es con familia así que en navidad con el público familiar los chavales y tal funciona super bien funciona bien pero viviendo en el propio juego ahí está ¿vale? ¿de ahí a dónde pasamos? luego a los primeros juegos luego a nuestros experimentos ¿estos son ya licencias? sí estos vienen son de una editorial que se llama TGM de Brasil y nada los conocimos y tal estuvimos jugando a sus juegos ¿dónde los conocisteis? por internet estuvimos hablando con ellos nos mandaron su catálogo propio y tal y queríamos queríamos probar eso de de trabajos de fuera y nada ¿estos ya estaban ilustrados también por ellos o los reilustrasteis? los recondicionamos le hicimos algunas algunas cositas nuevas por ejemplo el Dracar tiene algunas ilustraciones que hicimos nosotros exclusivas para para nuestra versión su caja su caja era como más pequeñita y tal nosotros la condicionamos a nuestra caja el inserto también exacto exacto luego los insertos los insertos su edición no llevaba insertos su edición no estaba en castellano eso sí que hubo que tocarlo que hubiera que un club eso había que hacerlo y nada en Boscan juega roles ocultos donde tenemos que cada uno tenemos una presa y un depredador y tenemos que sumar puntos según si nuestro depredador tiene que comerse presa nuestra presa tiene que sobrevivir entonces vamos colocando los diferentes animalitos que son estos de aquí súper chulos y súper monos debajo de los depredadores y nos tenemos que ir sumando puntos en secreto hasta que conseguimos alguien consigue siete puntos entonces en ese momento pues ya se declara ganador de la partida y luego tenemos animales especiales que hacen cosas por efectos variados variopintos para darle un poco de como que así algún ejemplo pues por ejemplo cambiar este cambia dos presas adyacentes si tenemos estas dos presas adyacentes que encima estarían estas cartas de depredador pues entonces si a mí no me interesa por lo que sea pues entonces las cambia y las coloca así dos presas de la misma especie dos presas con bebés los bebés son las cigüeñitas estas claro si te cuentas tienen cada uno como trocitos de carne y esto es como la capacidad más que puede comer cada depredador que es solo cuatro entonces claro te interesa que este esté en el depredador de otro jugador y no en el tuyo y ese tipo es un poco tiene su aunque sea así súper bonito que parece es un juego es un juego de combillado sí que no es un juego infantil no 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 es un juego de combillado para nada o sea tiene su estrategia y su movida y luego dragar tum tum un juego muy especial muy diferente sí como nosotros porque es un es un juego cooperativo rítmico vale de hacer como sonidos claro todo el tiempo todos los jugadores tienen que ir cantando la canción vikinga tengo aquí dragar tum 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 que son los diferentes tum cada parte cada carta es como una una parte de la dragar tum 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 entonces cuando hace el último tum el jugador en turno coloca una carta sobre uno de los de los diferentes puntos del dragar que puede ser un tum que son guerreros puede ser un peligro diferentes cosas pero todo el tiempo a tiempo real dragar tum 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 coloco y robo y entonces claro a la gente le peta la cabeza porque hay un remolino que cosas hacen pues son habilidades ah vale el remero son los básicos y rojo y amarillo luego los guerreros están también los rojos y los amarillos que sirven para eliminar los peligros porque tú tienes una mano de tres cartas y hay veces que estás obligado porque te equivocas o porque no tienes otra de jugar un peligro claro cuando hay tres peligros cuando hay un peligro ya se reducen los tum y entonces para eliminar los peligros pues coloca guerreros y el remolino cambia el sentido y luego cuando cuando consigues que cuando consigues que haya tres del mismo color ya sean remeros o guerreros pero tienen que ser los tres del mismo color si en tu turno es dragar tum 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 coloca un vigía y con los vigías encontramos las islas hay que simplemente encontrar tres islas algunas te aportan habilidades y otras no o sea que hay que hacerlo varias veces hasta conseguir todas las islas hay que hacer el viaje o sea la secuencia tres veces vale tengo que encontrar las tres islas de las muñeas así mira toca la isla del constructor la del invierno y la de la muerte la de la muerte parece muy mala pero al final es hasta buena porque porque al reducirte la cantidad de trozos de barco porque rompe un trozo de barco pues puede ser más difícil pero a la vez también más rápido entonces pero si alguien no pone cartas en el tum tum ya es perdido o como hay que ver como una penalización cada jugador tiene tres vidas tres cartas en la mano tres vidas si tú te equivocas una vez te quedas con dos cartas si te equivocas otra te quedas con una y si te equivocas otra te quedas sin cartas en mano entonces cuanto más penalizaciones más difícil se hace para cada jugador claro tiene que estar muy pendiente de estos juegos que es perfecto para trabajar es una puta locura perdón perdón y de hecho te has hecho también a cuentas de pedagogos de ABJ y tal siempre nos lo han dicho que es muy bueno para trabajar la atención por donde más ha funcionado es por esa línea claro con chavales con problemas de atención autismo y todo eso para enfocar la atención está genial en Córdoba ayer vinieron bueno ayer hace unos días vino una familia que era de sus favoritos para especiales que les funcionaba muy bien esto que es ahora de cuatro en cuatro claro loquísimo vamos por etapas vamos por años por etapas quitando este esta es la etapa de los animalitos porque los animales son la estrella de la editorial de verdad mucho animal si claro os gusta el vale esto es bueno vamos uno a uno vamos primero por ejemplo despistado un juego de estos de trabajar la atención en el que tenemos que ayudar a la perrita enola que es esta de aquí enola holes a encontrar los objetos perdidos de los animales vale porque en esta granja todos los animales son muy despistados por eso se llama despistado es cooperativo si no 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 es cooperativo vale se colocan las cartas la gloria eso no se la lleva uno se haría un círculo de 11 cartas más o menos vale pero se colocarían así que para que veáis también un poco el arte espectacular que ha hecho Ana Marco que todas las cartas todas estas cartas hay 36 cartas diferentes son todas diferentes con las granjas en diferentes estaciones también con diferentes fondos de noche de día con niebla con un montón de gags súper divertidos de tanto nuestros juegos como de cosas de cosas random del mundo que nos gusten y son muy chulas entonces cada jugador como animales y calabazas cada jugador tiene su set de 6 animales principales que son los que están en todas las en todas las granjas vale entonces un jugador aleatorio en cada ronda se va cambiando coge una carta y la coloca en una posición entonces el objetivo del juego es bucear por los recuerdos del animal que en este caso es burro para descubrir que animal tiene el objeto en esta carta que ha perdido la pelota entonces interactúa así buscamos a burro aquí está burro aquí como está solo no se lo da a nadie aquí imagínate que está aquí que está el burro por todo aquí está en un lugar principal entonces lo deja entonces en la siguiente carta tenemos que buscar este lugar claro se deja el objeto en el pajar aquí como está en el pajar ¿quién está? la vaca pues entonces la vaca coge el objeto y se lo lleva aquí la vaca está con el cerdo entonces se lo da al cerdo entonces ¿quién tiene el objeto? el cerdo pues entonces ahora a velocidad todos los jugadores tienen que coger su carta de cerdo y colocarla en el centro de la mesa ese que se lo lleva al final claro entonces más rápido el siguiente se lleva más puntos el siguiente se lleva uno y luego como somos como somos majos el primero luego le da una nube a quien haya acertado o sea que el juego te premia aunque sea despacito pero que por lo menos intente acertar sí aunque tardes un poco pues oye al final y este juego está todo como familias como gente adulta a mí este es de mi favorito la verdad sácate otra a ver si el chat está atento es de Don Guillén Cole a ver si está atento a ver chat a ver quién es el primero que lo dice venga uno y tres a ver vale vota vota ya lo sé si es que es muy fácil si es que está es que ha puesto el nivel fácil es que nosotros somos los mejores jugadores del mundo hay que acercarse más ya es que no lo veo bien es que no o sea si que veo la vaca por ahí pero no sé luego la vaca si aquí la solución obviamente espera que nadie ha dicho nada no creo que la gente está todavía de si está a ver burro el primero ha dicho burro vale vamos a comprobarlo azaquén vale empieza la vaca que ha perdido su gorra porque como la gorra es directora de cine porque tiene su gorra y su claqueta es verdad que el animal tiene su historia es que os pensáis os pensáis que las cosas se hacen aleatorias pero eso es en otro sitio aquí no aquí todo está pensado aquí todo está pensado vale la vaca se deja la gorra puesta apoyada en el pajar vale luego está el burro en el pajar coge la gorra para devolverse a la vaca porque son colegas porque él es el cámara entonces luego aquí el burro está solo el burro está solo que Javier ha puesto muy fácil y la respuesta correcta es el burro a que no se lo ha llevado a nadie se lo ha guardado claro el burro se ha quedado la gorra no se la dio entre que iban viendo él estaba pensando en desea la vaca pero luego ha pensado lo que ha pensado y ha dicho esta la gorra está guapa entonces se lo ha quedado sí has tenido un momento de duda y se lo devuelvo claro el clásico en el juego o sea el juego tiene el modo normal que son las once cartas entonces tienes que seguir un recorrido de 10 cartas pero luego tenemos varias cartas para formar un círculo de cartas con las cartas que tienen el pollito aquí que es el modo pollito que es para más peque para más peque o para gente que cueste un poquito más o para introducción básicamente ese era el modo fácil claro en las cartas pollito lo que hace es que los animales no interactúan con los objetos solo entre ellos solo con los lugares principales perdón que son este el tracto y el granero entiendo para hacerlo un poco más sencillico y que la gente pues empiece poco a poco haciéndose a la conexión entre animales y luego ya le metes el tema de que lo dejan lo sueltan lo cogen y así y la verdad es que este funciona muy guay tanto a los pequeños les gusta un montón los pequeños tienen todas las ventajas del mundo porque van los padres y descubren y es cuando nadie necesita gafas nadie necesita gafas hasta que juega este juego entonces todo el mundo dice ostras no veo nada si está casi casi agotado la edición anterior y estamos haciendo una reimpresión con las cartas un poquito más grandes ah más grandes si un centímetro centímetro y pico para que se vea un cruzo mejor si un poquito mejor yo nunca he escuchado la frase el pollo es muy pequeño tanto como jugando este juego es que el pollo el pollo fastidia un montón porque porque se camufla demasiado y pero esa es la gracia del juego hombre a ver casi no se le vea sí 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 pero a mí me gusta mucho se me da bastante bien la verdad sí la verdad es que si era delicada delicada es un juego de pollo también que es un juego peculiar porque es un juego cooperativo también de deducción en el que tenemos que descubrir cuál es el alimento a ver y el lugar favorito de nuestros gatos porque todo el mundo sabe que los gatos son muy puñeteros y entonces se lo estamos dejando a nuestros vecinos para que lo cuiden pero se nos olvida decirle cuál es su comida y su lugar favorito porque solo comen si le da al menos una de esas dos cosas vale entonces cada jugador va a tener en secreto un alimento y un lugar según la misión porque el juego con misión es diferente luego su gatito que cuando uno come este es el gato normal pero cuando come entonces se empacha y está aquí a gusto que nada claro y es verdad tengo un problema con la percepción espacial yo tengo un problema entonces en cada ronda digamos en cada turno se van a colocar tres cartas delante de cada jugador de un jugador vale o sea nos toca y entonces todos decidimos venga vamos a investigar delante de Jesús y entonces le colocaríamos las tres cartas y entonces en base a las dos cartas que tienen secreto entonces tiene que decir si su gato come o no come en este caso el gato come porque tiene al menos una de las dos no hace falta que tenga las dos lo marcamos claro y entonces la siguiente ronda pues se ponen otras tres y en la siguiente ya no come entonces por ejemplo imagínate que colocamos esto vamos haciendo investigación colocamos esto es un juego con una base muy rollo mastermind de combinación de descartando exacto es descartando información en la siguiente ronda cruzando la info que conseguimos colocamos esto y entonces decimos el gato no come pues entonces ya sabemos que no es ni este lugar ni esta comida y así vamos investigando hasta que lo descubrimos y yo voy a lo mío este sí que está súper agotado o sea todavía quedan quedarán copiados en tiendas así que si os volan los gatitos a tope a tope por las tiendas a tope por las tiendas lo estamos reimprimiendo también no sabemos cuándo llegará pero eso nunca se sabe pero es cooperativo ¿no? si es cooperativo uno hace como del que tiene la información y luego se cambia o como todos tienen la información cada jugador tiene un gato y tienen las cartas secretas y entonces en cada ronda pues ahora me había investigado a mí por ejemplo entonces yo ahora soy el encarga en el siguiente turno de elegir dónde investigamos incluso puedo elegir que nos investiguemos a mí también y entonces entre todos vamos diciendo yo lo de Sergio no lo tengo claro venga pues vamos a investigar sobre y así vamos eligiendo sobre la marcha hay que decir edad, jugador, tiempo ah si lo habían preguntado luego hacemos un repaso si queréis 2, 4, 8, 20 minutos sí unos 20 minutillos de edad a 4 jugadores y a partir de 8 8 años y lo que a mí me mola mucho es que tiene como por ejemplo comparando la tripulación que tiene bueno diferentes juegos pero tiene ese calendario de misiones que van de más fácil a más difícil y qué sería para ya saberlo qué sería una misión no sé cómo va cambiando pues mira la primera misión por ejemplo se juega solo con la comida entonces es mucho más sencillo la combinación va a ser mucho más fácil de adivinar la segunda se juega solo con los lugares te vas acostumbrando a comer al juego porque al final tiene su propio vocabulario y manera de 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 como se dice de manejar la información ¿no? y luego ya empiezas con los dos con los dos con las dos condiciones ¿no? las dos condiciones de tu gato las dos características de tu gato y ya está la última que es no sé no sabemos si Javi su gato le flipa comer en el tejado y en la habitación el mío le flipa el sushi y la o sea digamos que se reparten todo lo normal lo estándar es comida y lugar pues llega un momento que las misiones van creciendo en dificultad y claro o sea enfrentarte a la misión a la última misión directamente es complicado sí es mejor ir aprendiendo que te la pases por decirlo así bueno siempre te la pasas porque es cooperativo entonces siempre nos la pasamos pero dependiendo del más o menos punto cuánta puntuación que has hecho claro porque al final de la partida digamos que cuando ya se terminan las cartas cuando todos los jugadores lo deciden entonces se hace como una especie de fase de regalos que es con otras cartas que son iguales a estas pero solo hay 25 se reparten yo creo que tú tienes esto y esto entonces todas las cartas que tengo por ejemplo si creo que tú tienes el sushi pues todas las cartas que tengo yo de sushi te las voy a dar a ti y entonces cada carta que esté en el lugar correcto es un acierto se compara con la tabla al final para saber si sois buenos vecinos si habéis matado de hambre a los gatos y ya está una vez un amigo mío me dijo los gatos no comen pizza y yo no sé igual lo prueban por lo menos nunca se sabe probarlo pueden probar yo te digo yo que tengo cuatro gatos tenemos que demostrar que somos buenos vecinos nunca se ha dicho que claro que yo te digo yo que tengo cuatro gatos y los gatos comen todo lo que echa lo que le echa se lo come hay gatos lo que echa lo de mi tío igual vale pasamos ahora al claro tenemos aquí jugazo que es de Josep María Lluís de Josep tírale este es de qué de año pasado del anterior del pasado del pasado que esto lo trajimos también de Zot de la editorial alemana si esto es una licencia vale o sea espera espera que si no nos riñe que ha pasado para mayores de siete años de dos a seis jugadores y de partidas de quince minutos bien bien está bien si que si no se nos ha olvidado está bien no pues eso es un juego en el que tenemos que ser capaces de conseguir tres estrellas las estrellas se ganan por rondas cada ronda se va a jugar una estrella y quien gane de esas rondas se lleva una estrella primero que lleva a tres gana y nada hay cincuenta no cincuenta y cinco cartas comodines cartas con colores cartas grises y hay que ir echando números y quien gana la ronda porque echa el número al que nadie puede pisar o consigue echar la última carta se llevará la estrella no sé si se lo explica bien claro un juego muy sencillito de jugar cartas en la que tienes por dos reglas de colocación o juegas cartas más altas o cartas que tengas estrellas y sea del mismo color ¿vale? por ejemplo sobre esta carta podría jugar o treinta y cuatro treinta y cinco lo que sea o el uno porque tiene estrella amarilla juegazo el uno yo también es importante si tiene muchos colores cuenta también claro es importante recargar luego hay que hay que linkar los colores para poder bajar o subir o sea para poder bajar es importante recargar lo de que tenga estrella porque sobre las cartas grises tú no puedes jugar una carta que sea menor porque no tiene estrella o sea es todo que tenga estrella entonces las cartas grises son buenas porque no te las pueden bajar con estrella pero como te las guardes para el final a lo mejor te las comes con patatas porque luego tenemos también el comodín que el comodín es por lo mismo puedes jugarlo sobre cualquier carta que tenga estrella no tiene valor porque tiene todos los colores es decir sobre ella puedes jugar cualquier carta con un color pero la grises no entonces claro está muy guay el típico que se deja para el final el treinta y nueve gris que dices buah esto no me lo pisas casca un comodín y dices tú pues ya está para tu casa no te llevas estrella muy rápido ya lo has dicho ¿no? sí siete más dos a seis quince minutos o dos minutos o veinte más o menos y luego lo chulo que tiene también es que tú si te han echado de la ronda te puedes quedar con las cartas que tú quieres reservar para la siguiente ronda en plan el treinta y nueve si con el que te has fatidado pues a lo mejor te sirve eso es quien gana quien gana las rondas por ejemplo la hemos ganado con un treinta y tres yo he ganado rondas echando un once y nadie en la letra ¿te acuerdas del año pasado que echó uno en la primera ronda un veinticuatro gris y todo fuera fuera porque coincidía que eran todas las cartas inferiores pues eso si ganas porque tú puedes ganar con una carta si ganas ganas la ronda pero las cartas que te quedan en mano porque no las has jugado te las tienes que quedar por ser ganado te las tienes que quedar claro y lo por eso que tienes si son malas es que no es el típico de que gana el primero en deshacerse de cartas al contrario es el último en deshacerse de cartas claro entonces yo juego la carta y si luego tú me la pisas pues ya los comodines los comodines son los comodines son muy buenos pero a lo mejor Javi 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 ha echado un once Javi ha echado un once y te parto y no te sirve y gana porque aunque me haya quedado un comodín y como es el último y nadie le puede echar encima pues gana gana la estrella pero puedes volver a meter estrella si metes aquí un gris con estrella podría ser o no no existe lo que es o sea que gris es gris gris es gris y ya está vale gris eso no te permite subir hacia arriba bueno obviamente y luego ya para los que son unos máquinas contando cartas tiene una memoria prodigiosa todas las cartas de la ronda se descartan y se reparten las que no se han agarrado todavía entonces como que ya sabes que falta este este y este ya puedes saberlo pero vamos si llega a ese nivel bueno o sea hay gente que sí a mí me parece o sea a ver todos son juegazos obviamente pero la verdad es que claro me gusta y este ha funcionado bien también está claro sí está claro este es de tu favorito sí 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 rápido barato lo típico que está por ejemplo nosotros lo jugamos mucho cuando vamos a los eventos y estamos a los hot desayunando en algún sitio pues mientras esperamos a que nos sirva pues nos echamos un claro porque ya ha visto que esto ocupa poco ocupa esto o sea este si desayunamos si desayunamos claro ya habéis madrugado ese día esperemos y este es una pasada de packaging ya este que este es licencia o es vuestro si este es licencia de morning y originalmente era así el packaging también sí 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 pero esto está en francés no veáis para sacar la versión española y está aquí metiendo las carteritas en esto claro hicimos ahí hicimos trabajo de ahí de manufacturación no venía en caja era solo cartera no porque fue una cosa fue una cosa especial sí o sea claro venía en la caja esta pero esto venía en francés entonces tuvimos que se compraron un montón ah tuvisteis que hacer claro hicimos el packaging y le dimos ahí que fue cuando hicimos la primera almacén limpiada de rock and lemon que estábamos Jacobo que es un almacén limpiada a ver las almacén limpiadas son pues de tareas de almacén pues estás con tu colega te picas a ver quién hace algo más rápido vale y entonces pues por ejemplo yo dirá venga Jacobo a ver quién quita claro imagíname imagíname aquí son las cosas las tropas sociales imagínate a mí con el estrés en plan de que sale en una semana que tiene que estar en tiendas ya y esto a ver quién lo hace más rápido a ver quién quita el balón más rápido y lo cambia a ver quién rompe más juegos a ver quién real pero lo pasáis bien por lo menos yo sí yo partí Jacobo la forma de trabajar más feliz que he visto ahora Jacobo se ha ido se ha ido lejos para no ser bueno repetir Jacobo antes estaba ahí y ahora ya ha dicho que ha pasado vino a echarnos una mano pero vio que contra mí ahora está estudiando algo más serio sí se ha ido a labrarse un futuro sí uno de verdad vale esto es que somos los pandas rojos que estamos participando en el gran torneo de la montaña para demostrar cuántas cosas hemos hecho madre mía qué tiempo somos los pandas rojos que estamos participando en el torneo de la montaña para demostrar que somos dignos sucesores de los monjes saolines básicamente entonces eso es la historia para decir que tenemos que deshacernos eso lo pone por ahí creo bueno y si no yo voy a mirar el lore porque esto está viendo una inventada ya entre chupar la hoja esa comérsela a quien le guste este es el lore y a quien no porque se lea el manual y a lo mejor otra cosa es no sí sí monje saolín respanda tenemos que demostrar que no hay saolines bueno bueno pero esto hacen técnicas saolines pero los saolines no están hacen caca porque es un mundo de fantasía con animales porque es un mundo de animales no hay humanos vamos a centrarnos estamos en serio venga cada año se reúnen los más valientes en el gran torneo de artes marciales donde muestran sus catas pero aquí no hay una de ratas son catas de verdad claro catas pero a quien se lo van a enseñar si no son los monjes saolines al monje saolín panda es que tú has metido humanos claro yo he hecho humanos yo creo que has dicho que eran como bueno pues mira monjes saolines para mí y pandas para ti ya está estamos los todos de acuerdo venga vale ahora ya lo sabemos no no pere vamos a hacer catas las cosas de verdad por favor básicamente cogemos nuestro macito de carta y entonces le damos la vuelta a una una de cata de carta de cata carta que esto es jugar espérate en nuestro turno hacemos una de dos posibilaciones pero las reglas te las inventas también esto no esto está bien esto está bien que he jugado una cata que no es una carta he jugado una cata cuando juega una cata voltea una carta vale y entonces esta carta tiene un color pero ya una vez volteada ya no es cata ahora es carta una carta de cata o una cata de carta vale es rojo venga tíralo la coloca en el color correspondiente que si eres tartórico pues tienes que ver que aquí hay un número también para asociarlo al numerito del color y entonces aplica el efecto que es lo que te viene aquí descrito que en este caso es que te toca otra vez pues entonces saca una carta y como no está barajada es la misma así que saco otra carta que es esta vale la coloca aquí y aplica el efecto y así sucesivamente vamos rellenando la cata que ya te viene a mi turno y le toca al siguiente jugador y así termina cuando normalmente es jugar una claro normalmente es jugar una lo que pasa es que esta concretamente es jugar uno esta es copiada yo a la familia le digo mira es una especie de patata caliente con pandas vale porque es una patata caliente es deshacerte de cartas sin que te explote el centro claro cuando explota pues cuando por ejemplo tú juegas la tercera cata la tercera carta de cata en la misma pagoda vale en la misma columna en el mismo poder cuando ir a tres esto te penaliza y en que consiste la penalización si yo hago así me quedo estos tres puntos esas tres cartas como cartas negativas como penalización entonces la coloca alrededor de eso tu macito esto puedes hacerlo hasta tener cuatro cartas esto es un acento de diseño se ve como muy fácil el señor Galeonier se encumbró aquí total que tienes las cuatro esto es el máximo que puedes tener de penalización si te vuelven a penalizar queda eliminada si entra uno nuevo next pero puedes quitarte entiendo de alguna forma claro como ganas por siendo el primer jugador en quedarte sin cartas o haciendo que el resto sean eliminados vale como te quitan las penalizaciones muy observador Sergio si se puede hacer hombre que si no con dos veces tres estás fuera ya cuando tú juegas una carta y entonces haces que haya una al menos en cada una de las zonas de la pagoda entonces realizas la cata perfecta que se llama que consiste en quitar al menos una de todas y si tienes penalizaciones pues te las quitas limpias todo exacto todas tus zonas entonces puedes seguir jugando entonces claro hay momentos en los que dices tú me la juego porque creo que voy a hacer la cata perfecta o no y entonces pues tienes el componente que me río no por ti estoy riendo los comentarios y ya para terminar de explicarlo porque ahora ya hemos descubierto que no era inventada que parece que funciona así que hacen las cartas o sea esta te hace pues mira esta es que copia una carta que haya ya en la pagoda copias otra vale esta es la doble cata esta como vea aquí tiene una equipe que no aplica el efecto pero colocas la carta en el lado que tú quieras pues en el 9 o en el 6 en este caso y puedes rellenar todo justo luego tenemos esta que esta es mi favorita que es que la juegas entonces le das una de tus cartas al mazo de otro jugador de la mano se lo das claro de las que están aquí es la primera tú sabes la carta cuando un cuando un padre le sale esta carta y dice voy a fastidiar a mi hijo no a mi hijo y me la dan a mi y en el siguiente turno le sale al hijo y el hijo hace a mi padre y el padre dice y ahí se empieza a picar el padre claro también ves cuál es el hijo favorito el padre habéis visto mucho padre pique entre padres e hijos en meses de demo es que yo lo vi un día y dije ostras no me esperaba esto pero enfado real si 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 yo he visto picada picada he visto padres que dicen no me la puedo quedar yo porque no pasa nada quiero dar a algunos de mis hijos que dices tú venga si es un juego no pasa nada y luego he visto familias yo he visto familias que dije joder da gusto era una familia pero cuando estaban jugando no eran familias eran colegas jugando en plan de que veía al padre diciendo a la niña que fue la hostia porque era una cría a lo mejor de 7 o 8 años cuida con lo que dices a vaya me está dando un poco no a la cría de 7 o 8 años dice hija no era adoptado tampoco en plan le mandó una carta y empezó toma no sé qué señalándole como muy cebada claro es que yo lo visto a veces en mesas y digo no está bien pero que he visto que se han picado a veces se pone serio no tienes como que romper el hierro un poco incluso gente yéndose a la mesa en silencio luego si así por debajo como Joaquín se va escurriendo la clave es que se compren luego el juego tampoco picarse que luego acaben contentos pero hay gente que tiene muy mal perder hay muchos críos pero mola que cada vez hay más familias sanas que juegan pero repiten luego repiten se pican y echan otra luego hay padres que a lo mejor le explican el juego y te dicen este hay mucho fastidio este es para casa no es para mi casa este en casa no va a ir bien el otro día con este juego en Córdoba fue muy guay porque estábamos recogiendo ya nos estábamos yendo de verdad nos estábamos despidiendo por quinta vez o así por fin por fin nos estábamos yendo y llega un padre con el estuche y dice es que lo teníamos allí jugando no nos habíamos dado cuenta estaban jugando y no nos habíamos dado cuenta como había recogido me quedo este y digo perfecto claro se quedó el usado sí sí pero bueno tenía un par de partidas tenía un par de partidas no le metiste un descuentillo hombre una pegatina no recuerdo Sergio han pasado muchas cosas normalmente también estaba todo solado todo Córdoba se mojó encima no hombre pero estábamos haciendo demo de las novedades sobre todo estos son mojesaolines esto es la buena una fiesta además se vino muy directo fue como toma pago claro en ese caso pues ya está tú piensas que ese juego estaba usado pero tenía experiencia que eso le da mucho al juego ya estaba hecho el rodaje las cartas las cartas ya rechupadillas ese juego había absorbió la diversión de la gente y luego la iba a expulsar en la mesa de juego igual habría que pagar más incluso a la próxima yo lo veo vale pues este este era en directo si 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 que no se olvide otra vez porque antes ha habido ahí un amago ah por cierto por cierto espera 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 de 2 a 6 jugadores 15 minutos y para mayores de 7 años eso está bien que si no dice los pandas son rojos el cielo es azul un buen karateka eres tú eso es lo que os costó tanto del packaging si ah vale si encontrar la poesía claro estudiando Garcilaso ya como había costado tanto pensé que igual ah y viene con pegatina a esas si te vienen claro a esas si te vienen vienen con pegatina si 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 a ellos se le acordaron de meterlas que si que si a ver es verdad que alguna a lo mejor se escurrió porque con la velocidad pero no no está lo que no estamos diciendo es pvp de juegos es verdad habría que decirlo también ah bueno claro 11.95 ripaparajote 17.95 y el resto prácticamente todo son 14.95 15.95 bueno la expansión 12.95 con los habituales descuentos en tiendas por un poquito menos voy a ir bajando la cosa vale si muy bien hay más o ya es lo nuevo ya estamos con lo nuevo ya estamos con este año cuidado aquí nos vamos a entretener más igual se echa algún turnillo alguna cosa lo que tú mandes no vamos hombre es que vamos bien de tiempo yo creo como si quieres que invoquemos algún autor claro eso si ahora en el último juego hacemos invocación en el último como gestrudie una medium que invoca como gestrudie una medium que invoca claro hacemos invocación chula estas son las tres novedades que lo han petado en Córdoba porque son tus juegazos claro ¿los habéis sacado a la vez o van a ir saliendo? si no lo vamos lo salen en tienda ya salen de ella ya mañana si decidís juntarlos uno se retrasa un poco este se retrasa un poco no sé qué y digo que salgan que salgan claro además mira los tres juntos gastos de envío gratuitos seguramente en algunos sitios si te llega claro tienen que ir a a su tienda favorita como en las rebajas de ScortiCless todo el mundo ahí esperando que se abra tú crees que va a volar claro ya han volado claro porque ya se han gastado unas cuantas copias en Córdoba tanto Dionfista como Gestrudie super bien la verdad super bien super bien no teníamos a Anicia pero teníamos a Tori Jaime que a lo mejor se han invocado en un rato Anicia no apareció este año no es que tampoco va mucho no suele ¿al Córdoba? ¿a ido alguna vez? no lo sé yo creo que sí habría que decirse yo sé que a mí el Fast 3 estuvo el año pasado que tampoco penséis que es la alegría de la huerta que es en directo ilusión por ver y hacerse una foto con vosotros no le va a hacer pobrecito que habíamos pillado recién salido del baño la secretaria está tomando nota que tiene varias y está diciéndote mira los licenciatarios estos han dicho que no soy la alegría la huerta pero es verdad que ella es muy maja o sea es un principio al hombre lo pillamos recién salido es que intentasteis tener como una comunicación no se pudo fue muy raro fue muy raro porque fuimos al baño eso en ese en ese en pleno cambio de pajarita le pillas es Enicia hostia es verdad claro claro fue fan de fan y ahora tenemos el juego suyo en plan imagina en la puerta en plan hi Mr. Nisio a tú le enseñaste ya el juego claro claro me hacía toda la ilusión y habíamos quedado una hora concreta pero lo vimos ahí y dije te lo enseño así y no claro era muy temprano esperabas otra respuesta con más eufórica igual no a mí me pareció normal yo ya había hablado con él y bien pero no esperabas un insulto a ver Andaluz no es Nisio entonces sabíamos que esa gracia que a ver que el señor es alemán pero sonríe un poco no no si joder algo así pero es que estamos acostumbrados porque son muchas licencias entonces se lo dicen tanto a ver es que claro es que si si claro a ver si vendéis tanto como el Pelusas igual me parece más ilusión ojalá yo estoy súper contento porque iba por ahí en plan oh tal estos son mis juegos propios reuniéndonos en ese y tal os gustan ah no este no este es de Nisia este tenéis que hablar con Nisia pero aquí está chulo como el plan para aquí ha quedado chulo el inception un poco de que luego los dinosaurios que han triunfado mucho porque está súper bonito para que bueno la gente ya sabe cómo van las licencias y eso y vosotros tenéis de habla hispano entiendo solo España Latinoamérica habla hispano esto se firma así por partes entonces si alguien quiere un polaco y quiere vuestro arte tendrá que hablar claro el polaco habla con Nisia por un lado como autor y con vosotros para el arte en casa un polaco que el arte es precioso esta es la mejor versión de este juego de todo el mundo entero ¿qué juego es originalmente? el ping-wing party que está en Corea en Japón ¿es de hace mucho o no? pues la verdad es que no sé decirte el año pero por lo menos 10 añicos sí que tiene o más entonces sí y no ahí se mueve la cosa vale pues a ver contarnos y esto es pues que tienes que ir formando también tienes un montón de cartas en la mano de unos dinosaurios súper chulos que también el trabajo de Anamarco espectacular con los dinosaurios que sepáis que todas las cartas son diferentes hay un montón de ilusiones que tenga el mismo color cambia sí podrían ser iguales porque funciona igual esto sí le hizo gracia a ver esto le moló mucho esto le moló muchísimo porque creo que no lo sabía entonces claro entonces le enseñamos que había un dinosaurio con unas pajaritas yo creo que el inicio en realidad es un cachondo lo que pasa es que estás más serio yo confío a primera hora de la mañana en un sitio en el que te conoces yo no querría estar no le apetecía en ese momento igual pero luego el hombre se ríe claro pero luego ven los dinosaurios y dijo ay amarillo como rocker lemo que guay ya el lemo lo ha dicho claro entonces tenemos que ir formando una pirámide que básicamente en la base tenemos que colocar hasta 8 cartas de dinosaurios básicamente por la base no espérate déjame terminar que ya no me interro que esta es la novedad hasta hay que hablarlo bien que es el nuevo tenemos que formar una pirámide de la cual la base son 8 cartas cada jugador de forma independiente no no es una base entre todo entre todo entonces a partir del segundo nivel ya hay una regla de colocación que es que tenemos que colocar una carta entre dos cartas y la cual tiene que tener al menos un color en común con una de las dos que hay abajo estoy leyendo el chat perdón no 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 entonces vamos colocando cartas por ejemplo nosotros podemos colocarlo aquí pero este aquí no podríamos colocarlo entonces claro la gracia del juego está en deshacerte tú lo más rápido posible de las cartas que tienes más números e intentar pisarle a los otros rollos si aquí yo no tengo ningún amarillo y veo este pues rápido raudo y veloz voy a colocarle el tiranosaurus ¿la base de cuánto puede ser? 8 hasta 8 claro entonces tienes que ir pendiente un poco de eso de no quedarte si tú tienes verde y no hay ninguno pues intentar ir abriendo el abanico en la base sabiendo que porque tú ves todas tus cartas no robas exacto tú ves todas las cartas claro para que desde un principio te puedas montar un poquito una estrategia y eso que es un juego muy familiar lo puede jugar todo el mundo pero que tiene esa capita de juego esto ahora la juego después me espero le cierro a este se la dejo abierta etcétera y luego pues al final acabas de descubrir que tiene solitario cuando pero eso lo hizo en su día también hizo es una cosa nueva el juego has dicho que tiene solitario no no hay broma ah vale que como estoy aquí jugando solo ah vale vale bueno puede ser y luego tiene aquí estas fichitas de puntitos porque en el momento en el que ya no pueda jugar cartas pues entonces te llevas puntos todas las cartas que te queden en la mano se convierten en puntos negativos estas son de un punto y estas son de un cinco esto personalmente me mola mucho porque porque son puntos negativos tal es como negativo 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 pero son súper felices y no pasa nada no te sabe tan mal que te lo den igual hasta te confundes y piensas que es bueno en algún modo entonces el que se quede sin cartas es el que no se lleva nada negativo esa ronda y los demás si tú ya tenías puntos negativos de rondas anteriores y consigues quedarte sin cartas te quitas dos puntos negativos por lo tanto vale puedes perder también los negativos se juega tantas rondas como jugador ahí en la partida y gana quien menos puntos tenga al final y de dos a seis es si y además montas un buen despliegue muy bonito además queda muy bonito en mesa y queda bonito la paleta me pasa como como con claro o sea es un juego súper súper sencillo que con muy poquito creo que es un buen juego es muy fino pero lo bueno que tienes que es súper vistoso súper bonito súper colorido que esto en la foto van a quedar desde aquí desde aquí agradecer a Pascual y a todo Nasukaido vale de la asociación de Nasukaido que yo llevaba ya tiempo mirando protos y jueguecillos de inicia porque no sé me hacía como esa ilusión y ya que estaba haciendo cosas pues voy a seguir haciendo cosas y él me dijo ah pues hay un juego muy chulo de pingüinos que nos flipa en la asociación me lo enseñó me moló y nada y después de un tipo pues son dinosaurios yo no soy el primero son dinosaurios si es que es verdad que explorar ahí los clásicos de inicia sacas joyitas si hay cositas si hay cosillas está muy bien vale y este también son de precio de 14 15 13,50 13,50 si muy bien y sale bueno ahora vamos a ver el resto pero salen salen donde has dicho a la vez este mes si Focus, Gestru y Dino Fiesta salen mañana ya están ah ya mañana sí sí mañana mañana jueves 17 vale 17 o 18 mañana 17 creo mañana es 17 si no mañana es pasado pero que sí confirmado 17 jueves 17 ahí está nos dicen detrás de las cámaras que 17 pues esta es la primera novedad para este año sí novedad estáis sacando cada año más o menos 3, 4 juegos el año pasado 4 y este año 3 o sea la idea era sacar 4 pero bueno nos guardamos cosas para no queremos spoilers y ahora sacáis todo además directamente en retail no hacéis de momento crowdfunding y no estáis haciendo eso es eso es ya la idea es retail sí sí depende del proyecto iremos barajando vamos según la sobre la marcha y tal luego hacemos más preguntas que seguro que hay más esta es licencia ¿no? esta sí que sí esta es licencia de Olcha ¿vale? de Francia volvemos a los juegos de deducción pero esta vez para dos jugadores competitivos no cooperativo de partidas de 15 minuticos ¿vale? y esto es muy sencillo esto es la temática del juego si quieres te dejo el manual para que la corrobore hombre si no hay saulines es que está ambientada en el mundo de Sherlock Holmes ¿vale? y esto va de de un juego que se inventó Watson para no lo estoy creyendo mucho ¿eh? toma no sé no 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 vamos a ver cómo me la marco a ver vale el señor Watson se inventó un juego para que su amigo Sherlock Holmes no se aburriera los dibujos son de Watson él ha ilustrado Watson hizo las ilustraciones sí y lo pone por ahí básicamente los royalties van para él sí para que trabaje un poco el coco y no le dé las sustancias que le gustaban para mantener la mente despejada ¿no? haces una de 4x4 sí una de 4x4 y luego se coloca una fila así un poco la de ahí ya ¿vale? pues cada jugador va a recibir estos parados jugadores va a recibir una de estas cartas ¿vale? que es la carta que tienes que hacer que tu compañero descubra entonces claro tenemos aquí la cuadrícula esto es en secreto ¿no? la cuadrícula exacto cada uno tenemos nuestro objeto secreto aquí que es para tener la referencia ¿no? entonces uno va a tener una y el otro va a tener la otra entonces el objetivo de este jugador es hacer que su compañero acierte esta carta y el otro que acierte esta carta ¿vale? una especie de similo código secreto de ese estilo ¿no? ¿no? ¿pero cómo va? aparte de esta fila sirve para que en el primer turno estés obligado a coger una carta de aquí porque el objetivo es que en cada ronda tú vas a coger una carta que tenga algo que ver con la carta que tienes tú está relacionado de alguna forma entonces la primera es de esto para también evitar que por accidente no coja directamente la carta de tu compañero que pasaría y mucho entonces por ejemplo si yo tengo que buscar esta que es el instrumento musical pues voy a colocar esta yo hay una regla hay una especie de regla no una especie de regla rara en el juego que dice que la velocidad con la que tú o tu compañero coge una carta de pista del lateral o del centro te puede dar información sobre por ejemplo si ves una relación imagínate muy clara entre el limón naranja más veces que el limón limón naranja y el pollo pues si Javi yo sé cómo piensa Javi porque al final es un juego de conexión de cómo piensa el otro si Javi lo ha cogido está muy loco pues no es el pollo ¿vale? si vas muy rápido por ello si Javi le está costando qué pista coger de aquí pues a lo mejor es que hay una relación extraña o no lo ve muy claro yo por ejemplo si fuera este jugador cogería rápidamente estas cartas porque le veo no sé le veo una relación muy directa con el periódico luego quizás cogería las tijeras vale entiendo la primera la pillas de fuera cada pareja cada duelo juega de una forma distinta según te conozcas y tal y entonces la primera coges de fuera y ya a partir de la segunda puedes coger o de la cuadrícula o también si la ves clara también evitas pillar algo muy relacionado con lo que te han dicho porque puede ser la claro entonces lo bueno que tiene también este juego que tiene diferentes modos de juego el modo básico es que el objetivo es ir cogiendo cartas del centro hasta que solo queden las de tu compañero y las tuyas luego el modo que para mi gusto tiene más chicha es el modo serlo que en el momento en el que yo ya crea que lo sé como que levanto la mano vale entonces tú pues aceptas o no aceptas el reto de intentar adivinarla entonces la de tres yo señalo la que creo que es tu carta y tú señalo la que creas que es mi carta que los dos acertamos pues cogemos todas las cartas del centro y son puntos que solo acierta uno pues nos quedamos la mitad y si fallamos los dos pues pinchamos y se descarta todo jugamos tres rondas y al final comparamos nuestra puntuación con una tabla que nos dice que soy unos genios vale vamos a hacer una ronda así que con el chat a ver venga o sea ese es el nivel claro pero necesitamos ser dos claro porque si no no se van a ir quitando una, 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 una o sea pídate tú otra si no uno ah vale claro uno soy dos no, no ya demasiado uno es Javi vale yo voy yo primero yo chat voy yo con el chat yo y vamos a ver vale yo lo digo claro no, esa no esa vale entonces esa te la pones delante para saber que lo tuyo está relacionado con eso una pizza vale vale pues ah pero sin enseñar la secreta la secreta nos enseña vale yo voy a coger la mía también secreta tú que la quieres ver no, no, yo no estoy viendo ah vale, vale déjalo que juegue yo voy a coger es como si estuvieras jugando los dos en realidad nos ayudamos un poco yo voy a coger esta vale que creo que no está relacionada con el pero te la pones en tu lado no, solo tú que has sido primero vale ponte la siguiente aquí para saber que estas son las tuyas vale estas son las mías vale a ver seguid jugando los dos nosotros vamos comentándolo vale de momento estos son las mías ahí me toca vos en el chat los enanos de arriba por fin nos vamos a librar la taberna que hay arriba hay una taberna si todo el rato está con la cerveza vale vale pollo y eso él ha cogido pollo y guante pollo y guante él es muy de colores tiene como los mismos colores le toca el violín otra vez pero si ya tenía pero lo mismo es el violín claro bueno no sé claro yo diría que si podría ser el violín yo aunque también le veo muy rollo esto esto gracias a un muchacho que el otro día estuvo jugando en Córdoba que para representar cerveza cogió los guantes de Bosé porque decía que era muy de hombre y tal no sé qué y el pollo a la cerveza cerveza llevo más que violín tiraría por cerveza un poco raro eso pero no lo tengo claro tú no lo coges que tú has cogido el reloj primero ah pero no lo tengo muy claro y ahora he cogido el reloj y voy a coger y voy a coger esta tren y con esto ya lo tienes que tener o sea mi cabeza pinza si está muy claro es algo metálico entiendo son las tijeras o el hacha no sé no puedo decirlo la escalera bueno el chat puede ir diciendo a lo mejor que en el periódico te pone el horario del tren a ver decís aquí T-Rex y y triceratops me ha tocado la cabeza más guapa del juego en safety rex voy yo ahora a ver si alguien lo tiene lo puede ir diciendo para hacer la lo que me mola mucho de este juego es que tú tú te metes en la cabeza en que el violín por esto por no sé qué por el color por quien no sé cuánto y el otro está el otro claro no te puede decir que no que estás en que no estás en lo cierto no es uno que hace cierta sino dos entonces más que la puntuación de luego al final y tal es la movida que se hace en tu cabeza de que has cogido la pecera porque tiene líquido y era la cerveza no sé qué yo cojo el zapatico ¿ahora qué? el zapatico el zapatico ha confundido el zapatico me está rayando sí claro puede haber cartas que no tengan yo qué sé el zapato me rompe claro a veces que te toca pillar una que no tenga mucha relación pero ya no te quede otra que luego he explicado tiene todo sentido de la juego que se la juega ¿zapatico? están diciendo que sí yo creo que puede estar bien la teoría que escalera porque por el color de la escalera y por el zapato que te subes por la escalera no la veo mala el color porque tú lo has dicho has dicho bueno además él no se está dando pistas nos lo ha dicho un poco la escalera los colores con los zapatos hacemos el modo difícil de señalar ya venga por la escalera es que él no me tiene a mí yo creo ¿no lo tienes? yo por ejemplo con estas dos veía muy clara la cerveza pero ahora con el zapato más roto entonces que a lo mejor no tiene nada que ver ha cogido esa porque no sabría qué coger yo voy a coger venga eso es una pista más tuya y de que resolvéis esto más metálico uff pero no sé sí pero no sé no tiene que ver con eso yo creo que voy a coger otra ¿quieres coger otra? para dejarlo más claro venga más claro la rosa está clarísimo ahora sí ahora sí ahora con eso ya salió bueno pues una rosa pilla tú otra más y intentáis adivinar y si cojo la suya una rosa claro y luego ya os lo explicaré ya veréis como mi mente funciona raro pero tiene lógica vale esto no es tuyo pero esto me da a mí una pista vale eso está bien porque has quitado una duda que habías también sí pero te da esto te da o sea Javi Javi relación yo creo que sí yo me la jugo ¿relación? os la jugáis venga pero ponemos la ficha del dinosaurio eso poner en la que queráis venga lanzar donde caiga venga vaya pero yo tengo que aceptar la tuya ¿no? cada una no no cada una vale espera espera venga venga 2 1 esto va aquí sí al violín a ver ¿tú eres la escalera? no pues yo no soy el violín madre mía si la gente se conoce es mucho más fácil estamos demostrando mira yo empiezo a explicar tu carta a carta para que veáis vale 0 puntos es peleón 0 puntos sí es peleón pelea mucho y además es un animal anda venga hombre que coge zapatos y además es negro y con las rosas claro con las rosas juega mucho quien juega mucho es peleón es un animal coge zapatos y a veces le da zarpazo ¿y por qué no has cogido primero el pollo? fumada porque el pollo estaba aquí era un gato pero el pollo porque era se me ha olvidado lo del pollo porque era un animal ah ese animal bueno la suya la suya era el y aparte estabais hablando de lo de los colores pues digo pues le meto el zapato que es negro y aparte que a ver yo mi gato me coge los zapatos yo no sé los vuestros bueno la mía no voy a decir lo que era os doy otra oportunidad otra oportunidad sí a ver vamos a ver vamos a ver a ver reloj a ver si el chat sabe una esperamos reloj preguntamos chat a ver reloj señores humo a ver o sea hay dos trozos y aquí hay unas tijeras vale un puro se corta se les mata un trozo el puro molino aquí hay un tronco y eso el periódico están diciendo también el puro si ya lo he dicho el puro ah que lo has dicho ya yo es que estaba leyendo el chat claro ah por el humo claro pero tú has fallado el típico salón claro se corta no era mala no era mala este quiere jugar otra cosa que no me no que es verdad que no me no yo lo veía todo el sentido yo lo veía todo el sentido con estos dos esto ya era rebuscado rebuscado pero esto lo veía todo el sentido en plan como no sé como además sobre todo hay que pensar en que somos Sherlock Holmes y Watson estamos en esa época tal mucho purazo un mirorreloj no sé cosas de señor como fuéramos en los juegos igual son tú y yo estaba la cosa claro yo iba a coger la cerveza cerveza puro no sé qué pero claro es que yo pensaba que tú eras cerveza al principio voy a la cerveza otra vez voy a la cerveza bueno pero se ha visto el juego está bien hay que tener focus perdiendo pero está chulo pero bien estaríamos dos rondas más y para perder más que tienes que ir mejor que esta como van a ser cero puntos no ha de falta hacerle y lo guay es que tienes las ilustraciones por aquí y luego por aquí otras distintas hay un montón para que repetir y lo bueno una de las cosas buenas si pillas la de tu compañero que pasa han preguntado que pasa si pillas la del compañero la carta esa es la rayada que que dices buah quiero coger esa pista pero es que puede que sea su tal al final las rondas son súper rápidas y y son súper rápidas mola nosotros nosotros estamos estamos allí o sea con Ana con este no estamos currando y muchas veces le digo venga un focus tal cuando lo estábamos testeando o lo íbamos a traer y tal pues porque se saca rápido y se ha jugado está chulo que es lo importante ay espérate pvp de ese no lo hemos dicho 14.50 muy bien 15 minutos 2 jugadores 2 jugadores fijos pero más allá de año hay de 8 si son espacios sí ha funcionado viene de Francia y ha funcionado súper bien ahí ha funcionado sí súper bien allí y nada está bien también mantener un precio un buen precio siendo también una licencia que sabemos que normalmente es más caro es mucho más difícil claro es más caro mantenerlo así que guay vale pues ahora vamos al que es Trudis que aquí vamos a hacer un cambio que es la Medium que va a invocar Fantasma vale pues hace una invocación un par de buenos Fantasma que gana se ha invocado la invocación que bonifico llevan ahí 3 horas han venido han venido a ayudarnos no sabemos llegar hasta aquí el metro esto da mucho miedo demasiado lío a mí no me puede sacar del pueblo el que ha venido se ha equivocado pero ahora con el Google Maps eso pasó que incluso pones el móvil así te va diciendo pero no tú que estás muy acostumbrado ya puede ser y los limones echas de menos a dedo al viento ves para donde se va la maleza y tú ya vas al sitio pues vale vamos a hacer bueno vamos a dejar hueco aquí hacemos un pequeño cambio ah mira es verdad Irene Morgado está diciendo que la versión de jugar para cada libro de serlo es genial Foxwood tiene un modo de juego que es como misiones predeterminadas que es coge estas cartas concretas y son elementos que aparecen en determinadas historias de serlo te hace como unos escenarios si exacto que te pone aquí las cartas numeradas para ser por ejemplo esta se llama estudio de Escarlata luego el signo de los cuatro o sea diferentes lo que historias para que todas las ilustraciones estén ambientadas en ese está guay eso o sea que el tema tenía razón claro y que ahí está en la web de All Chap All Chap Games tenéis Focus la chansón no sé si es así que tienen una canción interpretada por los autores de serlo muy mola han hecho la banda sonora del juego si 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 mola mola en navidad lo compartiremos un juego para dos jugadores diferente además deducción está guay vale pues hacemos cambio luego vienen las preguntas luego como hacemos vuelves o como hacemos vale si queréis que vuelva yo vuelvo si tú me dices luego hablamos cuando se vaya lo comentamos cuando nos escuche te puedes ir adiós es que está feo no solo quitar a alguien pero es que claro entramos todos no no ya está no me creéis aquí está como un poco feo yo que sé ya está vale hasta luego bueno buen viaje de vuelta buen viaje de vuelta no te pierdas al volcán espera no en el coche vale ala pues ya está no hace falta que vuelva tampoco luego lo que tú quieras vale tú andas y todo a ver tenemos unos invitados si siéntate le voy a poner el micro dame lo que le ponemos por este por aquí te lo pongo directamente aquí si quieres no hace falta por dentro porque es mucho lío ponte el micro también se os ve aquí vale presentación a ver haz los honores quien yo si los autores este hombre es Tori y este hombre es Jaime o al revés espera Jaime y Tori autores de Gertrudis y nada dos buenos personajes bueno yo vine aquí a que hable y por vivir la han petado la han petado en sabemos enseñando se vinieron a Córdoba a enseñar sus dos novedades de hecho hello también de los compañeros de Cacahuete vale sí claro hello de Cacahuete y Gertrudis de nuestro y los dos juegos la han reventado allí y son buenos juegos y ellos son buenos autores y demostradores buenas personas mejores personas y nada pues que hablen ellos de su libro y tal pues nada el Gertrudis es además lo tengo que me he hecho hasta la prueba ojo porque el juego va con un cronómetro que os lo podéis descargar o en los propios teléfonos vuestros normalmente hay una aplicación que pone reloj cronómetro espectacular funciona y entonces está entrenando porque digo mira en 30 segundos en directo el juego es un juego mímica cooperativo en tiempo real todos los jugadores simultáneamente hacen la mímica mientras que hay uno que tiene que averiguar todo y me sobran 18 segundos todavía pues eso son las instrucciones del juego tal cual el juego tiene la instrucción porque tiene que tenerla pero un juego de mímica sencillo que se explica súper rápido se juega infinitamente más rápido vamos a enseñar un poco los componentes y eso además que está muy bonito buenos colores la historia es que tenemos a nuestra amiga Gertrudis que Gertrudis es una medium que viene un poco a comunicarse con los fantasmas el problema es que los fantasmas pues son un poco cada uno tiene mucho nervio van a tope entonces tenemos las cartas de Gertrudis que va a ser la persona que intente adivinar que son cartas numeradas del uno al seis las dejamos por aquí vale y luego tenemos también esto es el uno se ve y luego tenemos las cartas de fantasmas que son iguales del uno al seis ¿qué pasa? que lo que vamos a hacer es que Gertrudis va a sacar una carta saca dos cartas las ponemos por aquí saca dos cartas y elige un tema que más le guste tenemos las cartas por un lado por otro el color es indiferente simplemente pues esto por ejemplo vale entonces entre todos los jugadores que van a hacer la mímica se barajan las cartas de número que el número correspondería a por ejemplo este si fuera el seis sería el ornitorrinco en este caso entonces lo que hacemos es barajamos y entregamos una a cada uno de los jugadores por ejemplo aquí aquí yo soy Gertrudis yo quiero me lo he pedido me lo he pedido y la gente quiere caras nuevas haciendo textos entonces hay números que no sabemos cuáles son que se han quedado fuera entonces la carta por ejemplo las cartas de Gertrudis la tendría Sergio en este caso ahora mismo y entonces se pondría un cronómetro a 30 segundos vale y en 30 segundos nosotros simultáneamente todos vamos a hacer algo de aquí claro esto está a la vista de todos para que sea más fácil bueno para que lo vea la gente primero tenemos pingüino flamenco avestruz cigüeña cuervo y ornitorrinco vale también tiene que levantarse pero tengo mucho cuerpo para levantarme yo no se los va a ver se los va a ver sin cabeza pero bueno ay no no tenemos agacharos mejor abajo agacharos agacharos no no pero yo necesito las piernas pues tira de imaginación tío que esto vale atentos entonces cuando esté Sergio le doy una dos tres vale es que tengo mucho cuerpo para hacer este bicho yo tengo dudas del tuyo claro tienes que volver la carta Sergio tienes que volver la carta tengo ya dudas del mío también eh mírame me está creando confusión con los demás pero no hagan lo mismo que yo que se vio yo creo que va a ser así yo creo que va a ser así y entonces se acabaría el tiempo de todas formas bien y a la de tres a ver a ver a la de tres ponemos las cartas aquí así que se vean un poquito si se ha adivinado hay una dos y tres no hay ni preparado ni preparado funciona un poco que flamenco claro es que había dudas juntan de nuevo también y entonces gestrudis pasaría a ser otra persona estas cartas se repartirían un nuevo tema y se juegan siete rondas y entonces y hay que jugar de pie con más espacio sin cámara es javino grave y luego tenemos aquí en el la cámara que tenemos son siete rondas si acertamos las siete pues tenemos aquí el gestrudímetro que nos va a indicar eh la cantidad de nivel que tenemos de conexión con los fantasmas entonces bueno si entre cero y uno pues estamos perdidos en el tiempo y en el espacio no se entera de nada el gestrudis es que se haya acertado todo pleno claro la carta solo es considerada éxito si se aciertan todas es decir cuanto más jugadores un poquito más de dificultad pero es como mola y se va adivinando claro que pasa que también hay muchas cartas que esa es un poco la labor que hemos hecho nosotros que hay muchos conceptos pues una exageración a ver si enseño algunos ejemplos si tenemos tenemos de todo tanto cultura pop por ejemplo mira Tereya Obelis Panorami Abra Abrara Cursis Subranceturis hay algunos que son luego tenemos pues mira de The Voice los personajes de The Voice personajes también de lo diréis de One Piece pero luego también tenemos a ver si encuentro por aquí alguna para que se vean esa que me refiero que tenemos mira por ejemplo oveja cabra ya avaricia envidia lujuria claro que no son todo cosas como esta esta a mi me flipa si la de los verbos el 6 es fácil bombero manguera ve por ejemplo esto es bombero manguera incendio escalera camión y extintor o sea es como cosas que se puede liar la gente y luego pues bueno pues tienes cosas ya si te quieres poner los diferentes países hay un poco de todo tanto cultura pop como cosas para más pequeños yo además siempre lo digo lo he dicho ya además como 25 veces durante estos días que durante este fin de semana en Córdoba minieron 4 niñas que monopolizaron la mesa completamente las niñas eran majísimas eran espectaculares y lo que pasa es que al final estaban las 4 niñas jugando solas y yo simplemente les daba la carta porque había cosas que decían jugaban a su juego no 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 pero es que lo hacían o sea se ponían ellas el tiempo se ponían o sea iban solas tenían 8 años y tenían mucho arte mucho salero y ya lo único que era que me miraban y me decían es que Mosa Mosa y Vibardi esto es que no las conoces esto sáquate a la Karol G no sé qué y digo no no sé si hay de eso espera te lo busques entonces yo se le iba dando y las niñas iban solas o sea que me refiero ya está que es que funciona y hay 150 cartas por las dos caras o sea 300 hay 300 300 conceptos hay si hay un juego que le da uso o sea que hay hay muchas partidas hay uy esta carta no me mola paso a la siguiente esto me encanta ¿de qué es? bárbaro creer y con pica hechicero guardo daños si que guay oye pues para toda la familia además hasta 7 que se puede jugar se juega a la vez claro se juega a la vez todo se te quita la vergüenza también si hay un componente muy guay ya pasa con varias personas que dicen ay venga le he dado un tiento y me ha molado más de lo que pensaba porque la mímica me da un poco de vergüenzilla pero como todos somos a la vez claro eso es verdad es como que has mirado un flamenco adiós se disipa si hay un flamenco pero no vale señalar hay que imitar claro porque no se puede hacer voces claro es ruido mímica sonido tarareo lo que tú quieras pero no puedes hablar como tal texto por ejemplo aquí lo que ha hecho aquí el amigo no pero mírame mírame a ver pero eso yo lo he dicho puedo hacer quería ganar quería hacer una buena demo claro que te habríamos perdido estrepintosamente está el focus digo a ver si aquí ganamos y algunas tarjetas más enfocadas a hacer una escena en plan música clásica está el director está el director montas una buena escena es muy bueno de ver desde fuera y todo su rollo como el de los pájaros que ha visto ahora hay de todo todo tipo de situaciones muy guay y diferentes dificultades también según como sea lo que te mole claro y ha quedado bonito también hay que decir el diseño gráfico todo bien elegido teníamos como varias estéticas no sabíamos al final cómo íbamos a salir con el tema de gestruddy pero al final la verdad es que se ha decantado por gestruddy una medium y la verdad es que es genial sí además estuvimos haciendo como mucho testing de opciones y tal y bastantes personas que le preguntábamos decían ha quedado ha sido muchas cosas gestruddy no se ha transformado se ha ido transformándose se ha ido transformándose casi se convierte en cosas en pingüinos también está bien elegido en Nizia mini Nizia pequeño que luego iban así con pajarita oye pues falta ahora las preguntas pero tampoco os vamos aquí nos podéis quedar no sé no hacemos hueco aquí claro hacemos hueco por aquí aguantamos quedate se puede a ver yo creo que se puede hacer un espacio ahí en la esquinilla pues claro ven Javi ven tampoco vamos a ver los limones echate echate ahí vamos a comprar a ver que preguntitas tenéis por ahí preguntas sobre la editorial sobre juegos gestruddy 1595 7 jugadores 15-20 minutos sale mañana sale mañana hay que hacerlo por ellos que salen los niños y es un 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 vale pues a ver si la gente está para cuando el Wargame Shaolin esa es la lo estamos desarrollando hosti como lo sabían lo sabían alguien lo ha chivado alguien lo ha chivado ahí me ha dicho chan 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 vale esa es la pregunta sacáis juegos o sea después eso hemos hablado un poco de línea editorial de juegos sobre todo este tamaño hasta 15 euros ¿no? el más caro que tenéis que ser 16 16 si más o menos estáis trabajando en algo más grande de momento no de momento vais a seguir esta línea si de momento la próxima cosa que estamos trabajando siguen también esta línea o sea de momento vais a os sentís cómodos aquí está funcionando de momento sí pero ni en desarrollo ni pensar un poquito de momento en desarrollo no me molaría pero pero no sé no me siento todavía poco a poco gente que quiera presentarse alguna idea que le pegue a la editorial eso lo gustaría vosotros o estáis abiertos sin problema sí en feria bueno últimamente en la feria de tiempo a poco la verdad pero pero sí sin problema un email un mensaje en Instagram o lo que sea mejor email claro que no se pierda el mensaje ¿a qué feria de Murcia vais? ¿y cuándo es? preguntan por aquí pues vamos dentro de nada al salón del manga de Murcia que es la la última semana de noviembre no el último fin de semana de noviembre primero de diciembre sí en el Víctor Villegas ¿no? Víctor Villegas pero eso es lo más cercano que haya un evento de juegos de mesa o sea no hay uno no, no en Murcia eso es Murcia en Murcia evento de juegos de mesa vamos este fin de semana en San Juan de Alicante a un salón del manga barra cómics barra juegos de mesa luego vamos a Altea Altea ¿cuándo es? el primer fin de semana de noviembre o sea de aquí a final de año ¿cuántos os hacéis más? otros cinco o seis y luego en navidad estamos todo el mes de diciembre hasta después de Reyes en en Murcia en en Mercadiona en Mercadiona en Clorieta de España Clorieta de España al precio del ayuntamiento todo el mes todo el mes ahí sí pero tú no vas todo el mes bueno todavía tengo que decidir si sí o si no pero al principio sí no, yo no voy a irte a dormir claro yo no voy a irte a dormir no, no, no es posible es posible ahí puede pasar a la hermana por cierto que estará en el mercadillo ella sí está para qué decidirlo a ver si está ella no lo sabe todavía pero va a estar en el ¿y vosotros vais a ir a algún evento próximamente para firmar alguna copia o algo tenéis algo planteado por ahí pues teníamos en Córdoba en Córdoba hemos estado en Córdoba hemos estado que es lo que decía Jesús que hicimos soldados que al final incluso no sé si al final el de muestra también se lo llevaron sí, sí, sí teníamos tres o cuatro copias de muestra el mismo señor que esto otro teníamos tres o cuatro copias de muestra uno de ellos con bastante variza en plan y nada que da igual que lo querían y claro no me espero no me espero el jueves no me puedo esperar el jueves esto es muy chulo unos chicos de una asociación que lo querían y me recorrí porque al final como le dejas copias o las tiendas de la feria también digo igual queda alguno pero recorrí todas las tiendas no le quedaba ninguno y se llevó al final no, no, que no se llevó no se llevó el de demo le llega le ha llegado hoy tampoco ha pasado tanto tiempo sí, sí, sí además que estaba viendo que eso que además le pusimos el sellito que esto estuvo ah, sí estuvo finalista en el DAW y entonces le dieron tarjetas te acuerdas claro le dieron tarjetas en blanco para que la gente rellenara en plan venga, este es una tarjeta y algunas le hemos intentado meter creo que hay algunas que han entrado o hay otras que también hemos tenido que hacer criba si no la encontrá y así era imprenta pero si es que había como 300 tarjetas o así pero que me refiero que al final ya lo hemos probado en otros eventos en concursos en ferias y al final yo creo que también les molestábamos a los otros autores diciendo estos son los del ruido y entonces sí, pero hay una cosa muy buena nos pasaba eso con mal trago con el mal trago al final nos echaban una esquina porque armábamos demasiado barullo y con esto pasa igual se vienen las 100.000 copias primero mil primero mil el nombre de Rocket Lemon es verdad que lo del Lemon sí pero el Rocket lo que vino sí, pues Lemon es por el tema de Murcia esto es un presente muchas gracias no haces entrega un limoncito bueno de Murcia ¿es bueno? está al abajo está al abajo mira que me me lo echaría aquí para la guilla pero es que no tengo para que tengo la garganta no sé no sé me gusta mucho el concepto de un limón pilotando un cohete de hecho llegamos a colaborar en un fanzine e hicimos un pequeño cómic de nuestro limón pilotando no sé me molaba me molaba el concepto sí a nivel concepto bonito pues eso cohete que va tirando para arriba y es verdad que vamos tirando para arriba cada vez un poco más y eso poquito a poco decían Murcia Juega que lo habéis comentado antes que es un evento que ya no estaba o algo así ah Murcia Juega sí es un evento que se hizo bueno se hizo una edición fue brutal vinieron editorales de toda España y pues que fue muy bien y el COVID que justo lo paró ahí la segunda edición fue justo cuando se iba a hacer el evento fue el fin de semana de que se dio el cierre y no se ha vuelto a intentar no todavía no en algún día algo se intentará pero eso poco a poco o sea hay que darle a la casa del palacio donde espacio sí pero hay que darle un poquito ahí la verdad es que acabaron editoriales de compis como Mercurio Tranji vinieron y acabaron súper contentos en plan oye Murcia existe y pero se notó que teníamos ya solera que hermosa eres que hermosa eres estuvimos colaborando con la asociación diciendo un poco lo que nos gustaría y eso no podéis despertar otra vez cuando tenéis tiempo es que no hay tiempo es que no no hay tiempo nos gustaría nos gustaría bastante nos gustaría algún año pero supone muchas horas y tal claro poco a poco ya se verá cuando se pueda cuando haya tiempo para molaría molaría que asociaciones de Murcia personas que adoran los juegos nosotros vamos si tú eres de Murcia yo soy de Murcia bueno yo realmente soy de San Pedro pero sí bueno pero estaba pegado yo soy de Cartagena pero por eso cuando empezáis con lo de Murcia Cartagena digo yo soy de la playa a mí dejarme tranquilo ¿qué recomendáis para unas vacaciones en Murcia? pues casi cualquier sitio hay cosas chulas águilas que hablábamos antes cabo de palo águilas cabo de palo si te gusta bucear cabo de palo Cartagena Cartagena es muy bonita es una ciudad pequeña se recorre fácilmente para verla se come bien Murcia también yo vivo muchos años de comer porque menos la hoja esa que habéis dicho ah bueno pero eso está riquísimo sí no de comer de comer muy bien o sea en Murcia en general en Murcia hay que probar las marineras hace mucho tiempo los pastelicos de carne ¿qué son las marineras? los pastelicos las marineras son rosquillas rosquillas con ensaladillas pero que se han echado una con una anchoa encima eso está luego está y te lo puedes pedir marinero que lleva un boquero ah vale una bicicleta que lleva los dos un despliegue de nombre es complicado hay un lone ahí complicado el matrimonio es solo el bichito y luego está la bicicleta la bicicleta que es la chiquitilla como nada sin bicho y son un experto en la ensaladilla bueno los michilones el otro día le encarga a mi tía Abbas para hacer michilones todavía no he hecho los michilones en lugar de tiempo michilones es como si fueran una especie de lenteja pero con abas abas secas marrones grande ah vale si con sus choricicos especialmente especial para vegetariano claro yo es que soy vegetariano a mi se me ha recorto un poco la cocina se acabo un poco el tema me queda el zarangollo que está muy rico que el huevo revuelto con calabacín cebolla y esas cosas la murcilla de verano que es con veracina y tal y aquí se juega se come no no hay desvivir el arroz caldero hombre el arroz caldero el que se hace en la costa es un arroz caldoso con pescado es que este es de la costa se nota se nota llevo 10 años aquí ya con la tontería pero qué bueno estar caldero pero ostras está bien hecho mamá caldero mi abuelo hacía caldero con piedra de la playa es que antiguamente claro es que antiguamente era eso para que supiera pescado pero no llevaba pescado el truco es ha entrado hambre un poco tienes un bar puedes ahorrar ha entrado un poco el hambre me dicen por ahí empanadilla emulciana también empanadilla emulciana y luego también están dando la enhorabuena por el catálogo no hay más preguntas pero enhorabuena enhorabuena pues varias personas lo han puesto aquí voy a su casa y le felicito de verdad yo he ido a Roldán hay varias horas las migas las migas que se hacen pocas veces porque solo se hacen cuando llueve y allí llueve muy poco no mencioné caldero si no lo lleváis a hacerse mosqueaba ha dicho que había que comentarlo arroz de carasparra sí en ritmo para jota está todo está todo ese lore si queréis aprender también sobre ello está todo hay una vida turística hay una vida gastronómica en verdad sí son todos los personajes de APM y tú con limón tú con limón el que no se os olvide el limón que no falte mira vosotros cogeis una bolsa de patatas fritas de las normales de las caladas la echáis en un bol la echáis esto un poquillo aceitunas vale ufa aceitunas bien pimienta y limoncico y eso está muy chifo qué tipo de aceitunas las que te gustan la que sin anchoa yo soy vegetal entonces sin anchoa sin anchoa porque si no ya es demasiado bueno se probará venga vamos a probarlo pues nos vamos a despedir ya de youtube agradeceros un montón que hayáis estado por aquí gracias a vosotros muchas gracias espero que vaya muy bien todo el catálogo lo que va saliendo lo que está saliendo lo que saldrá también seguro que nos vemos pronto muchas muchas gracias y nos vamos a despedir cualquier cosita abajo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo gracias adiós si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades